pareja sale lesionada al sufrir accidente de tránsito en la calzada autonomía del deporte de la zona 2 del barrio san francisco jalapa fueron requeridos los bomberos voluntarios en donde les informaron de un accidente de tránsito prestándole los primeros auxilios a david lemus y carolina méndez de 22 y 25 años respectivamente el primero en mención presentaba una abulsión en la extremidad inferior izquierda en la región de la tibia y peroní mientras que méndez presentaba golpes en la extremidad inferior derecha mismas que se ocasionaron cuando se conducían a bordo de una motocicleta y por causas que se desconocen colisionaron con vehículo de características desconocidas fueron estabilizados en el lugar por los técnicos en urgencias médicas posteriormente fueron trasladados a la emergencia del hospital nacional para que fueran evaluados por los médicos de turno para los t21 los chapines y el mundo notijalapa.net